Música Música Pues estamos aquí desde el embarcadero de Cuemanco en las últimas horas de disfrutar un poquito a mi familia antes de partir 90 días a Lejano Oriente, que mejor aquí con mis hermanos, mis primos, mi madre, mis hermanos, todos mis sobrinos, también poder compartir un momento con ellos, feliz, a gusto, nervioso, también un choque de muchas emociones, de nervio, pero feliz. Creo que el venir aquí también me transmite paz, me dijeron varios lugares a elegir y creo que este es uno de mis preferidos. Música Mi hermana está diciendo por allá que no, pero, pero sí, entonces pues ya me voy fímito. Música Pues queremos que no te vayas, pero también queremos que te vayas, pero vete. Música No, de verdad estamos muy orgullosos, tú lo sabes, toda la familia, tu familia, tu familia, tus seres queridos, tus hermanos. Un poco sentimental, no crees que me pongas sentimental, de verdad es inevitable, es inevitable, totalmente, pero también es un orgullo, que va por séptima vez, hijo de otra manera, ahora sí a Lejano Oriente, a Japón, y es algo que yo creo que a todos, a todos nosotros nos encantaría, nos encantaría luchar en Japón, en ese ring al que vas, a ese lugar majestuoso es algo totalmente increíble y realmente te trajiste la vez pasada la copa en cambio en las de parejas y creemos que vas por más con el día por eso vas de vuelta y ahora sí que toda la dinastía va a venir estamos presentando la tercera generación Juguito, no quieres que me pongas ya la verdad es que no pasa nada, ahorita le van a poner el pin yo la verdad es que sí estoy un poco sentimental no, yo sí estoy demasiado sentimental llora, llora no, no voy a llorar yo estoy llorando estoy fuerte ya estos días como que llevo muy agüitado pero a la vez muy feliz, una parte de mí se va la verdad, se va a Japón tres meses la mitad, todo lo que es galeno se va a Japón pero pero muy orgulloso ojalá si fuera la mitad de su pago también una cosa, una cosa pero muy orgulloso la verdad, muy orgulloso muy feliz porque una vez más mi hermano va a estar plantando bandera delegado Wagner exactamente va a representar a México como la verdadera fregonería que es aquí en México un verdadero luchador y va a ir a dar con todo a Japón y espero que ahora sí traigamos otra vez el campeonato la copa otra vez que nos la den por fin que aquí lo sentamos entonces estoy muy feliz y muy orgulloso de mi hermano y aquí vamos a estar esperando con los brazos abiertos para dar mejores luchas de ahí en fuera quiero agradecer este momento en especial a mis padres que son uno de los pioneros a lo que soy ahora a mis hermanos a la familia que está cerca de mí a los entrenadores a todo el equipo de ustedes el trabajo que le dedica tiempo, pasión de perseverancia a un legado que todo el mundo confía a mis seres queridos a la gente que a veces se olvida también que está muy detrás de todo esto les agradezco mucho por ser parte de mi viaje y de todo esto espero que también se pueda dar a la tarea de ir siguiendo todo esto voy a tratar de grabar lo más que pueda en el lo pueden ver en el canal oficial de Dr. Wagner Jr que como que sueño que no como que guiso que conozco como voy en el metro como voy a las luchas a las arenas entonces esperen lo mejor de Dr. Wagner de la tercera generación bueno chiquitines pues miren ya estamos aquí armando todo el outfit que vamos a llevar a Japón preparando la maleta como pueden ver miren llevamos equipos tricolores verde rojo blanco y realmente feliz y contento por todo esto que tenemos también tenemos el outfit para estar entrenando diario las gorras necesarias para todos los días las playeras de pues estar vestidos de Wagner llevar la la marca hasta Japón y pues me siento contento feliz nervioso de hacer mi maleta creo que me faltan muchas cosas es todo un arte tenemos todas las máscaras muchas máscaras que hay que llevar desde Halloween tricolores que son las más importantes una máscara emblemática para muchos yo creo que de las más adquiridas de japoneses y sobre todo representando la bandera muy bonitas estas máscaras todos los colores sabores esta yo le digo algodón de azúcar mira ahí todos acá tenemos más llevamos todo para tres meses poder estar ahí teniendo los encuentros esta de las máscaras que yo creo que fue la más adquirida en los 2022 una máscara muy bonita tuve un un retrato ahí en la ciudad de México donde me pintaron con esta máscara creo que es una de mis preferidas ahí afuera estuve eligiendo varios colores de gutargas también algo chistoso llevamos medicamentos porque realmente en las otras incursiones que pude haber hecho pues sí sí sufrí el el idioma pues es diferente entonces a veces uno llega a las farmacias y todo ese tipo de rollos y batalla he tenido dolores de estómago me he enfermado por el tipo de cambio de comida pero aquí mi madre mía me hizo un pequeño botiquín para aliviar todos esos males y pues un sinfín de cosas también adquirí un videojuego porque luego me aburro también acá tengo unos libros que adquirí adquirí estos dos libros ¿eh? ¿qué compré? al tiro pues los siete los siete hábitos de la gente altamente efectiva un videojuego para me encantan los videojuegos entonces también adquirimos esto para no aburrirnos otro libro también del quinto acuerdo entonces vamos a leer vamos a jugar videojuegos y algunos este libros también de inglés para poder un poquito seguirlo del idioma creo que ha sido muy complicado ahorita nos vamos a dirigir para acá para enseñarle lo cosa que más extraño cuando estoy del otro lado del mundo y que extraño mi México la verdad me faltaron solamente las tortillas me las quería llevar pero creo que no aguantarían tanto pero miren acompáñenme les seguía comentando que las cosas que más sufro cuando estoy en Japón es que si es una comida condimentada pero no comen absolutamente nada de picante y realmente un mexicano extraña su salsa extraña el tipo de sabor que hace toda la gente unas buenas salsas no a lo mejor no me voy a llevar tanto una salsa casera verdad pero puedo aquí no sé diferentes tipos de salsas para para al menos amenizar un poco la comida y pues ya llevo ahí mi buena dotación llevo como seis botes para 90 días y pues ni modo ahí nada más las echo el equipaje y pues para adentro así es que de verdad pues amigos ya estamos aquí en la terminal 1 del aeropuerto de la ciudad de México feliz contento de poder estar aquí me voy ya tengo aquí mi pasaporte mi pasaporte todo porque partimos al sol naciente a Japón ya están mis compañeros aquí ya está mi familia Lirio ya es mi hermana que me vino a acompañar me despido de mis seres queridos y pues acompáñenme en toda esta gran aventura recuerden de seguir todo les voy a dar toda la información en mi canal oficial de Dr. Wagner Jr así es que acompáñenme a esta gran aventura de Japón 2022 vamos no sé